Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en Fortnite Y bueno, empezamos desde la pantalla de inicio porque este video va a ser un poco diferente Y se va a tratar el test, el test entre comillas, de qué tan OG eres Y bueno, para los que no sepan qué significa OG en inglés es como Old Generation Y básicamente es qué tan antiguo eres Y cuando se aplica temas es como qué tan vieja escuela eres o así se podría decir En Fortnite lo podemos interpretar como qué skins tienes más antiguas o cosas así Así que en este video les mostraré mi conjunto más antiguo de temporadas más bajas que tengo Antes de empezar quiero recordarles código HEYONBAJOSTRIKE en la tienda de Fortnite Y si me quieren apoyar se los agradecería mucho Y ahora sí, vamos Y bueno, empezamos aquí con lo primero, lo más importante, la skin ¿Qué skin tengo? Bueno, de temporada 1 no tengo ninguna skin pero de temporada 2 tengo caballero negro De hecho creo que sí fue la primera skin legendaria, la última en el primer pase Y luego también tengo la especialista en chispas, tengo los caballeros estos Tengo esta que salió en la temporada 2 pero me la compré después así que no cuenta Esta también tengo el devastador que salió en la temporada 1 pero esa me la compré después así que tampoco cuenta Vamos a utilizar la especialista en chispas Luego, siguiente, mochila De mochila no tengo muchas de primeras temporadas Tengo el escudo negro este, tengo los dos escudos estos Pero vamos a utilizar el negro que ya que estamos lo ponemos que es de la temporada 2 Siguiente, el pico Aquí tampoco tengo picos de temporadas muy bajas Tengo la guadaña que es de la temporada 1 pero no cuenta porque esa me la compré después de que saliera Y está el ACS, el pico de la temporada 2 que mucha gente cuando salió este pico se quejaba mucho del ruido y todo eso Vamos a utilizarlo que ya lo tienen muy olvidado Y bueno, tenemos el ala delta Pues aquí tengo varios de la temporada 2 como es este el especialista en brillos Luego está este el campal X, está este de los caballeros Pero tengo el mako, ¿qué es el mako? El mako es un ala delta de la temporada 1 Que se desbloqueaba con niveles y este muy poca gente tiene Vamos a utilizarlo El siguiente, las estelas Las estelas salieron en la temporada 3 si no me equivoco A este skin le quedaría bien las estrellas o las llamas Pero ya que estamos ponemos las llamas Luego los bailes Y bueno, de bailes tengo este, el aplauso lento que es de la temporada 1 No sé qué tan exclusivo es porque no sé si lo volvieron a sacar Pero bueno, está de la temporada 1 Luego tengo el switch, switch o el presumir en español Que es de la temporada 2 Mi favorito que es el gusano, el gusano De todos los bailes actuales es mi favorito, 100% Luego está el montalpony, el original Así que lo ponemos también Camuflajes no voy a poner ninguno Porque salieron en la temporada 7 así que me da igual Música tampoco, pantalla de carga me da igual Y ahora sí, lo importante, lo importante Estándarte, el estándarte no es importante Sí que es importante porque tengo esto El autobús este que muchos dicen Ah, pues X es un autobús con musiquita Pero este autobús también se conseguía en la temporada 1 Por experiencia al igual que el Mako Y es otra cosa exclusiva que tengo de la temporada 1 Así que con esto tenemos el conjunto más OG que tengo Y ya que estamos vamos a jugar una partida ¿Quién es este? Dale Ya que estamos vamos a jugar una partida en solos A ver qué tal nos va con el conjunto este Si nos trae suerte o no Así que vamos allá Y está cayendo mucha gente No me esperaba que cayera tanta gente Vamos a caer aquí Estamos aquí con el pico este El ACS Y nos salió un fusil de asalto Unas granaditas Uy, este de la temporada 3 El astronauta Wow, wow, wow Oh, lo maté con la granada Aquí hay uno, aquí hay uno Le tapamos Tiene escopeta, tiene escopeta Estoy escuchando pasos Uy, uy, uy Tienes uno en la espalda Tienes uno en la espalda Tienes uno en la espalda Ay, es un clon, es un clon Bueno, bueno, lo matamos Lo matamos, lo matamos Uy, se lo llevó en toda la cabeza Uy, otro Tiene escudo ¿Qué haces tirando granadas al aire? Señor crack ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? A ver, a ver Sal, sal, sal Uy, crack Uy, viene otro No, no, no Lo dejé a nada de vida 41 Y bueno, gente Estamos aquí en la segunda partida Vamos a ver qué tal se nos da Ahora sí En la otra tuvimos un buen comienzo Pero se quedó ahí en el comienzo ya Pero este a la delta estuvo bastante bien Uy, no sé dónde caí No sé dónde caí Bueno, caí aquí Cofre aquí Dame una escopeta Uy, me dio la escopeta Le hubiera pedido una scar, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Hasta la próxima ¡Ah! Es un crack Este crack Es un crack Este crack grande No me deja curarme ¡No! ¡Pas, soy malísimo! Y bueno, gente No podía hacer un video Sin caer en salty springs En salpiconeros salados Así que vamos a caer aquí En esta casa A ver si le alcanzamos ¡Uh! Tiene mi misma skin ¡No! Compañero ¡Compañero! ¡Uy! Se dejó matar Es un crack Es un crack Es un crack No, no topamos No, no topamos con la misma skin Uy, 21 Se llevó ese En plan Yo ahí lo suelto 21 De gratis ¡Wow! Increíble Pero bueno, gente Como ven Soy un crack No quiero ganar Todas las partidas Para no presumir Así que Lo dejamos aquí el video Ya saben Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Comenten Y nos vemos A la próxima Adiós Adiós Adiós